Por su parte, los diputados de la Asamblea Legislativa dicen que el futuro del CITRAMS dependerá mucho del actual gobierno. Un año ha dado la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que la Asamblea Legislativa haga el proceso de concesión para el funcionamiento del CITRAMS, algo que debió solicitar el gobierno anterior en cumplimiento al artículo 120 de la Constitución de la República, pero no lo hizo. Según Arena, esto comprueba que desde un inicio hubo falta de transparencia. La sala nos ha dado la razón. La posición que nosotros siempre tuvimos es que ese proyecto debió de haberse concesionado, que fue un proyecto en el cual Arena le apostó, dio los votos para 45 millones de dólares y lastimosamente fue un proyecto que no fue bien ejecutado, fue un proyecto que fue entregado a particulares, fue un proyecto que incluso sin concesión se les dio un carril. Aunque el futuro del proyecto dependerá de la nueva administración del Ejecutivo, es decir, si se procede a la concesión o se le pone fin. Quiere destruir todos los separadores y dejar abierta, libre, todo el acceso para los ciudadanos a donde nadie tenga privilegios, pues va a ser decisión de él. Nosotros vamos a hacer lo que realmente sea la voluntad del presidente en este caso en particular. Si viene aquí a la asamblea como tuvo que haber sido y que el gobierno en ese entonces no hizo las cosas como deben de ser, aquí en la asamblea se va a resolver. Entonces yo creo que hay que darle tal vez el día de ahora a que conozcamos bien la resolución y si el presidente tal vez lo va a mandar aquí a la asamblea para ver si se hace un cambio o qué es lo que se va a hacer con eso. A juicio de la oposición, el Citrans debe continuar con algunas mejoras. Creemos que es necesario poder agilizar el transporte público a las personas que vienen justamente del oriente y que pueden ingresar a la capital. Pero también es necesario que se tomen medidas integrales y eso significa que hay que ampliar el boulevard, que es lo que nosotros siempre pedimos y que es lo que creíamos que iba a ser el gobierno anterior. Si al pasar un año no se toma ninguna medida, la sala ordenó la apertura definitiva de los carriles. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.